Tiene la palabra la asambleísta María Mercedes Cuesta. ¿Se me escucha? Ahí está. Gracias, Presidenta. A ver, yo no tenía preparado hablar el día de hoy. Vicente, con todo el respeto al mundo, no puedo permitir que se generalice porque muchos de los asambleístas de la Comisión no aceptamos, y es más, rechazamos la presencia de los abogados del IES. Personalmente lo dije, que era una falta de respeto, que habiendo tenido dos meses de trabajo, ellos vayan a última hora. Yo no lo aprobé, por lo tanto, no creo que se debe generalizar. Segundo, el país está quebrado, señores, esa es la verdad. No hay plata. No solamente que no dejaron las mesas hervidas, sino que se llevaron los platos y nos los dejaron sucios para lavarlos. Esa es la verdad. Ya dejemos de mentirle al Ecuador. Diez años de mentiras y de farsas y de usar a la gente pobre. ¿Hasta cuándo no se conduelen con el dolor del pobre? Sí, tenemos mejor precio de petróleo, pero el señor está prevendido. Maravillosas las escuelas del milenio. ¿Que se les vuelen los techos o no se les vuelen los techos? Pregunto. ¿Se les vuelen los techos, señores? ¿Se les vuelen los techos? Por favor, las hidroeléctricas están dañadas con sobreprecios. La repotenciación de la refinería, 2.100 dólares de millones de dólares, hemos dicho, en repotenciar. A lo que no funciona, que en un año se pudrieron y se derritieron las cañerías. 3 millones de dólares en una pileta que nunca se ha perdido. Se ha prendido. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No me digan ignorantes porque yo a ustedes jamás le puedo respetar. Por favor. Por favor. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esta no es una ley perfecta. Pero lamentablemente tenemos aquí dejar de vernos como políticos, actuar como ecuatorianos conscientes y remar todos juntos para sacar a este país adelante. De esa misma manera, no estoy de acuerdo, de ninguna manera, que se perjudique al trabajador ecuatoriano ni se vulneren sus derechos. Por eso, estoy de acuerdo con Viviana, tenemos que separar esos dos, la transitoria tercera y el artículo que dice Vicente, porque no podemos vulnerar los derechos de los trabajadores. Gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.